Más de 100 mil jóvenes requieren cada año incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, sólo el 25 logra este propósito. De cada 10 hondureños empleados, 9 los absorbe el sector privado. Y es aquí donde destaca la importancia de la micro, pequeña y mediana empresa. Las MIPIMES se han constituido en la opción más viable para generar empleo a corto plazo. De hecho, más del 80% de las MIPIMES están conformadas por familia. Precisamente para impulsar a este sector productivo, el COEPA ha realizado durante dos años consecutivos la Feria del Regalo. Que este año incluso también se realizó en San Pedro Sula con el apoyo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Televisentro y Emisoras Unidas. La idea es dar a conocer la calidad y variedad de los productos de la microempresa para que la población consuma lo que el país produce. Y sirva de vitrina para que los microempresarios puedan ampliar el mercado nacional e abrir mercados a nivel internacional. Este es el informe con Rodolfo Velásquez. Con grandes expectativas, los microempresarios esperan la Navidad para incrementar sus ventas. Hemos arriesgado, tenemos bastante inventario, le hemos apostado la época, creemos que va a ser un buen año y estamos muy positivas. Artículos de la temporada con diferentes estilos, variados colores, aromas o detalles navideños son parte de la oferta. Es una temporada donde hay mucho trabajo y al mismo tiempo generamos empleo y aprovechamos al máximo esta temporada. El tiempo es propicio para poner en práctica el ingenio, la creatividad y destreza en trabajos de manualidades decorativas del hogar o la oficina. Por ejemplo, ahorita estoy elaborando para algunas empresas lo que son algunos dulceros de varias figuras que, por ejemplo, las empresas han pedido. Por ejemplo, tengo acá. El trabajo según el diseño, el costo, el presupuesto que las mismas empresas me piden. Más del 80% de las MIPIMES la conforman familias. A medida que pasan las generaciones pueden ir trascendiendo de mano en mano, por decirlo de alguna manera. Pero esto lo que está asegurando es la continuidad laboral de mucha gente y la apertura laboral de mucha gente, sean familiares o no sean familiares. Y es mucho menos oneroso para la banca y oneroso para el mismo Estado patrocinar o promover la continuidad de las empresas familiares que permanentemente estar generando instancias de nuevas empresas que corren el riesgo de las nuevas empresas. Las MIPIMES generan la mayor cantidad de empleos en el país. Nueve de cada diez hondureños son empleados del sector privado. Y también tenemos la conciencia de que cada vez hay mayores dificultades para que los jóvenes entren en el mercado laboral. Para apoyar, promover y continuar impulsando las MIPIMES, los empresarios realizaron por segunda vez consecutiva la Feria del Regalo en Tegucigalpa y por primera vez en San Pedro Sula. Que tiene como objetivo principal el impulsar, el dar a conocer y fomentar el consumo de los productos nacionales de alta calidad que la produce la MIPIMES. No necesitamos ir al extranjero para proveer a nuestras tiendas, a nuestros hogares, productos de alta calidad como son los que están produciendo en la MIPIMES de Honduras. Con satisfacción, Wilfredo Ockelí participó por segunda ocasión en este evento. Ha sido muy buena en cuestión de ventas, ha sido muy buena en cuestión de encontrar gente que le interesa nuestro producto y estamos muy satisfechos con las ferias que ha organizado el poder. Colores llamativos representativos de la cultura lenca son parte de los productos artesanales que se exponen en las ferias. Nos fue muy bien en esa feria porque vendimos, dimos a conocer nuestro producto. Y eso pues nos da un realce a nosotros, verdad, y esperamos también de que COEP siempre nos siga invitando, verdad. Con éxito se alcanzan cada vez las proyecciones de los empresarios. Productores o los exhibidores, expositores, perdón, que estuvieron en la feria, se les agotó el producto. Casi dos millones de personas con problemas de empleo en Honduras se las ingenian para sobrevivir. No encontraba trabajo y de repente dije, bueno, tengo algo que hacer y empecé a hacer las manualidades. Me encontraba con botes de mayonesa, botes de gerber, latas de leche de mi hija. Y entonces dije, ¿por qué no darle una utilidad? Los empecé a decorar y a la gente le empezó a gustar pues esta técnica que estaba aplicando. Por primera vez se desarrolló este año la Feria del Regalo en San Pedro Sula. Bueno, en primer lugar la Cámara de Comercio se sumó con toda la iniciativa del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para fortalecer y por hacer por primera vez en San Pedro Sula esa Feria del Regalo que fue un rotundo éxito. Dimos el apoyo con nuestras instalaciones, con nuestra organización, nuestra institución. Gracias a las ferias, muchas microempresas en el norte del país están exportando sus productos. De verdad fue un evento muy importante, una experiencia que hemos tenido. Hemos contactado muchas personas de otras empresas que nos han llamado ya para solicitarnos pedidos. Igual ocurre con muchas microempresas en Tegucigalpa y sus alrededores. Tuvimos muchos logros porque conocimos muchas personas interesadas en el producto que quieren exportar hacia, bueno, al extranjero, Europa, América, del Norte y gracias a ello hemos podido lograr muchos contactos importantes. Surgen nuevas oportunidades y los mercados se extienden para los microempresarios. Pudimos obtener nuevos clientes, una cartera más amplia de clientes. Pudimos expandir nuestros productos a otros niveles con otros compañeros. Pudimos organizarlos para poder hacer una línea más grande. Camisetas, carteras, pulseras y tazas, en fin, todo tipo de accesorios con la imagen de la Virgen de Suyapa ofrece la microempresa 100% patronas. Me pareció que la feria estuvo muy bien organizada, bastantes contactos, logramos conocer muchas personas, hemos tenido nuevas oportunidades de trabajo gracias a eso. El objetivo deseado se alcanza y los microempresarios continúan creciendo. Aumentamos nuestra cartera de clientes, tuvimos más ventas ahorita para este año, para esta temporada navideña, pues la gente ya, desde ya, ya está encargando sus regalos. Fomentando esa iniciativa se permitirá mejorar las condiciones de vida de miles de compatriotas. Hace cuatro o cinco años, poco, se hablaba de la empresa familiar. Hoy el tema empieza a tomar un predicamento y ya está instalado, por lo menos, como un tema de reflexión de la empresaria. Más de 100 mil nuevos jóvenes se incorporan cada año al mercado laboral nacional. Realmente nos educan para salir a buscar un empleo, no a generar empleo. Entonces queremos ser parte de ese cambio tan necesario para, pues, lograr darle empleo a esa gran mayoría de jóvenes, porque la mayoría son jóvenes que salen a buscar empleo y no encuentran. Con la puesta en operación de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Competitividad de las MIPIMES, se espera mayor desarrollo en ese sector. Necesitamos que realmente entre en vigor, que se operativice la ley con el reglamento, pero más que todo que le apruebe el Congreso los fondos necesarios a la subsecretaría de las MIPIMES para que puedan ejecutar, operativizar todos los programas que contiene esta ley. El compromiso de la secretaría es estar gestionando para que la Procuraduría General de la República se pronuncie lo más pronto posible y luego presentar el reglamento al Consejo de Ministros para que éste sea aprobado y luego ponerlo en ejecución, tanto la ley como su reglamento. Emisoras Unidas y la Corporación Televisentro apoyan esta iniciativa. Este ejercicio de responsabilidad, pero sobre todo de solidaridad con sectores que históricamente no han tenido la atención de los gobiernos, del Estado como tal, la Feria del Regalo, para mencionar uno, me parece que es en efecto lo que en esencia plasma en la práctica la responsabilidad social empresarial. La esperanza para miles de hondureños que atraviesan serios problemas de empleo es que empresarios y gobierno apoyen e impulsen este sector que les permita salir adelante. Estos pequeños y valientes héroes nacionales luchan contra uno y mil obstáculos para salir adelante y hasta ahora han tenido el apoyo de empresas como Televisentro, Emisoras Unidas, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, entre otras. Pero el que debería impulsar aún más este rubro que tanto empleo genera y aporta a la economía del país es el gobierno. El reglamento de la Ley de Fomento y Desarrollo a la Competitividad de las MIPIMES ya está listo y debe ser aprobado la próxima semana por Consejo de Ministros. También el Congreso Nacional debe incluir dentro del Presupuesto General de la República para el 2012 una asignación de al menos 55 millones o más para apoyar y promover a estos inversionistas, como lo indica esta ley. Al hacerlo, el gobierno demostrará un verdadero interés en reducir el alto índice de desempleo en el país, porque este es el verdadero problema que abate a los hondureños, el desempleo. La Nueva Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.